Irme, vamos, irme, vamos. Uy. ¿Qué haces tú tío, tío, man? Paras hueveando con los juegos, ¿no? Oye, Freddy, estoy con el germo acá, mira. Ese me ca... El 27. ¿Dónde estás? Horrachita, mano. Acá soy, mano. Funguy, ¿dónde estás? Hacemos reportes, reportes. Ah, su madre. Funguy, ¿dónde estás? Aquí, por ejemplo, lo cogiste en la tijerita. Ah, su madre, estamos nosotros en media ruta aún. Sin carro, sin nada, acá con el oso. Estamos pensando en ser gator y besar. Está como una pelada, güey. Está como una pelada. Aguanta, aguanta. Chao, poto, me voy a jatear mañana en chambeo. Cuídate, mi king. Te mando un beso. Mi king color foto. Oso, ¿qué procede? Estoy que reporto, pero no llega, peón. Oso, aquí esa. Al todo, que pena, está vacío. No. No, no, no. Oso, no. Ya, hermano. El oso me metió su gampi, gente. Está fierro el oso. El oso a nuestro causa, gente. Saluda, Pecolón. Saludos a todos, gente. Oye, tonto, recogen. No tenemos carro, hermano. Estamos doblados acá. A la ciudad, a la ciudad. Dile, o llame a alguien que tenga. Bueno, a mi causa. No sé, hermano. No estoy lateando, ni modo, peón. Pide tu moto, pide tu carro. No, acá no existe eso. ¿Ya no hay el balet? No, no hay balet acá, hermano. Debería, ¿no? Sí, sí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué estamos esperando como gampis? ¿Por dónde es la ruta? ¿Por acá? Sí, sí, sí. ¡Unazú! Bueno, a correr, Pecolón. Estamos corriendo. Corre rápido, yo corro rápido. ¿Cómo corres rápido, oso? Ya está. Mandé mi reporte. Bueno, dice oso, ¿cómo corres aún? Oso, ¿cómo corres tan rápido? Es que tú saltas, Pe. Salta, salta, si no vas a correr, peón. ¿Qué? Saltando, saltando, saltando. Saltando, dice. Dipón, este, ¿cómo se llama? Él tiene animación, creo, de caminar. Oh, bueno, corre rápido, Teón. Saludos, Danielito. No es Osito Lima, gente. No es Osito Lima. Gracias, Jancito, por las estrellitas. Osito Lima eres tú. No, no. Otra madre, tengo que correr como pavo. Cada vez que veo algo punteagudo así, en la pista, ¿sí? Me acuerdo a próximo, no sé por qué. ¡Guau! No, me fumé mi cigarro. Uy. Corre, gente, corre nuestro quaker. Uy, aquí un army vino a darme un carrito, Freddy, me recojo. Ya, recoges. Oso. Quédate parado con mi pinga. Firme, firme. Oso, ven, quédate. Ven, recógenos, hermano. Estamos acá en... Son Taz, son Taz, son Taz. A ver, por el cuatrocientos en la carretera. ¿Cuatrocientos? Cuatro mil, cuatro mil. Ah, cuatro mil. Es como un círculo, plomo. Ah, ya, 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 sí. Ya, vente esa ruta de carretera. Corre, al toque. Mi germa la dejé acá borrachita. Vuela, al toque, vuela. Pero que no tengo este... Con radio moda. Gracias, Jensito, para el streaming. Hola, ¿qué pasa? Ad. Admin, Admin. Ayuda. Mira, radio moda, ¿no? ¿Qué pasó? Jensito, nos han... El reinicio nos han dejado sin... Ah, ya, ya, ya. Ya, ahí voy. Admin, este... Yo tenía mi... Mi celular, no lo tengo. Cuidado, cuido. Mi celular, por favor. ¿Celular? Tiene que mandar ticket para poder... Sí, ese era el formato. ¿Pero le intentaron a mí también? Bueno. Vámonos, subámonos. Sube, sube. Vamos. Vamos. Ay, pero... Perdón. Marcame, marcame, marcame. Está ahí de frente, weón. Activá, locos, activá. Activá, locos, activá. Esto es un caño, hermano. Cuídalo. No vemos en garaje, no vemos en garaje. Ya, gente, go. Oh, qué riso. No hay respeto ni al admin. Hasta que eres cadagón. Eres buto. Llegamos. Este carro es chino, ¿no? ¿O no? Sí, vamos. Chino, no, corre. Cualquier huevada te dan. Con tu cinturón, oso. Sí, yo siempre estoy con cinturón, mano. ¿Cómo la Panamericana Norte? ¿Todo Panamericana? Sí, sí. Esta madre es imprudente de mierda. Cunchazo, madre. ¿Quién es imprudente, mano? Casi me muero. ¿Quién es? No sé quién será, weón. Uy, casi lo mato, mano, por esquivarlo. No, no se prenderá. No, weón, cuárcelo. Uy, ten cuidado por esquivar. Casi te mato. ¿Qué pasó? Está volteando mi carro. ¿Qué no ves? Voy a ir acá, o sea, ¿qué fue? ¿Tu carro se ha volteado, manito? Una empujadita, me puede salir. Llego. Oso, bájate, me voy a empujar. ¿Mosco lo que es para empujar? Oso, bájate, oso. Por el carro, por el carro. Oso. ¡No! No, me caí abajo del mar. Baja para empujar el carro, pez. Me caí abajo del mar. Bájate, oso. Puta madre. Sube, sube. Pon tu cinturón, pon tu cinturón. No, se me alobró el carro. Uy, perro. ¿Dónde estás, dónde estás, dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Recoge. Estamos en carros chinos, mano. Sube, sube. ¿Dónde está huevón? El otro está nuevo en esta huevota, viejón. Sube, sube. No, no, el mío está cagado. Yo lo veo nuevo, mano. No, no, sino que ya lo he reparado recién ahorita. ¿Cuál? ¿El de Funguis? De tres, man. ¿O es mejor? A ver, vamos a ver. Yo lo he reparado, se lo vamos a lograr. Yo les avisé. Y ahora sí, ya está, vámonos. Ay, si me voy a bajar, concha. ¡No! Pero. Pero. ¡Bécil! ¡Oh, no! ¡Puta madre! No, quería acuchillar al otro. ¡Puta madre! Quería acuchillarte a ti. ¡Puta madre! Perdón, amigo. No apunté bien, perdón. ¿Por qué fue? No, no. ¿El pato? Soy yo el mismísimo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. ¿Qué estoy haciendo? Gracias, mi quien. Eres fan, ¿prestarás tu carrito? A ver. Una manejadita. Sí, pese. ¿Dónde hago? Préstame tu carrito. Sube, sube. Yo voy a manejar, ve. Sube. A ver. ¡Puta! ¡Me he bugeado! ¡Qué gracioso eres! Sube, ve. ¿Cómo te decía ese? Pero ahí ya me olvidó. ¿Y ahora? Me he bugeado. ¿Y cómo salgo yo? Me he bugeado. ¡Puta que eres burro, Lucho! ¡No! ¡No! ¡Tu vidrio! ¡Me llegó al... ¡Tu vidrio, hermano! ¡Te cuesta como 20.000 dólares! No pasa nada. No pasa nada. ¡La mierda! ¡Tú cagas plata, ¿eh? ¿Oís? ¡Qué feo! ¡Qué feo, hermano! ¡Mano, ven! ¡Ven! 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 ¿Vas a sapear o no? No pasa nada. No, no, no. ¿No vas a sapear? No, no. No pasa nada. No, no. No vi nada. Ya, vete, vete, vete. Te dije que yo iba a manejar. ¿No entiendes? ¡Oh! Concha de tu madre. Está ahí, chafre. Está muy bom. A ti. ¿Firme? Está ahí yo concha de tu madre. Está muy bom. Chápala, chápala, chápala. ¿Qué concha de tu madre? ¿Qué concha de tu madre? ¿Qué concha de tu madre? ¿Pero por qué me mentes a la madre? No, 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 no. Bájate. Para, 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 para. Tengo, tengo, tengo. No tengo nada. No, que sea, señor. Por favor, repírese. Sí, ya me estaba yendo, oficial. ¿Estás andando a meter el plomo? Casi morimos. Casi, puta, te siembro, hermano, saldita. Casi cagamos. Tien de ropa, tien de ropa. Tien de ropa, hermano, estoy como cagada, vestido por aquí. ¿Estás al lato? Estoy calato, hermano. Derechazo, Fede, derechazo. Gracias por las estrellitas, Fabio O'Hara. Esas estrellitas me motivan, gente. Gracias a todo lo que están donando. Oye, ese que recojan su cuerpo, pero está apestando. Tien de ropa a una cuadra y se viene de tres cuadras más acá, ¿no? ¿Tan lejos te vas, oso? Yo voy a comer, voy a comer unos. Oh, si ese pantalón, ¿cuál es? Esa versión es de nuestro OVNI, tu pantalón. Están, huevón, llevo a estar con mi OVNI, ¿no? ¡Oh, no! Sácalo, 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 sácalo. La tiene, sácalo. Sácalo, fúbito, la tiene. Sácalo. ¿Qué? Es que está atrás. Permiso, necesitamos ocupar, amigo. Yo no veo a nadie, yo no veo a nadie. Lo saqué, lo saqué, lo saqué. No veía a nadie, yo, bueno. Pantalón, pete. Pantalón. Oso, ¿cuál es tu pantalón? No, bro. Torso, creo. Ahí está, pero un cambio de color de tu pantalón. Torcito, creo, ¿no? Sí, ponte un, no sé, lo que tú quieras. Un nomás fachero, un facho así. No, no, así no. ¡Harta fachita! Como quieras, ponte, mano. ¡Uy! ¡Uy! Espérate, pate, pate, pate. Oso, escúchame, yo he pagado los 50 dólares, mano, para pagar mi carro. ¿Qué pasa? Listo, listo. Espera, nomás, pero... Pero yo quiero ese que me mostraste y quiero otro también, brother. No, Efraín, platita. Efraín, no tengo plata. Yo tampoco. Sí, te voy a comprar el perro, también. Bueno, tengo plata. Oso, escúchame. ¿Cuál es su número? ¿Cuál es su número? No llegué a sacar, hermano. Tenía, tenía de los... ¿Cuál es su número? A su corazón, contaba 10 millones. No, número de tu jugador. Hola, amiga. ¿Alguien tiene por ahí... ...por que me preste este... Arriba, abajo. ¿500? ¿500? Le devuelvo 100.000, por favor. No me cabe, no me cabe. ¿Cuándo? ¿Alguien me podría mostrar 500? Pero, Efraín, por la hueva te estás cambiando. Por favor, que me preste 500. ¿500 soles? Sí, por favor. ¿Podría ser? No, qué bien está eso, número. ¿Cómo? ¿Tu número? 160. ¿Qué vivís? Coge alguien por ahí, 250. De ahí le doy 500. Eso está bien. No veo nada, hermano. No, pero para la mano. Necesito la mano para comprar mi ropa. ¿Cuándo te hace Efraín tú, güey? Por favor. Potón, la vida es una mierda. Tranquilo, Alejandro. Vive tu vida tranquilo. ¿Cómo me dice? ¿Es un número? Unos, unos 58. No, no, no. 64, 62. Me cuesta 64. Gracias, reina. Por cierto, te queda muy bonito el cabello. Uy, ahí es mi quaker, gente. Ella es, creo. Uy, ya, gente. ¡Ya! Aquí es mi quaker, chat. Yo también, pregame también la tienda. Donen a este pobre hombre. Ay, Dios. No, no, no. A mí, puta su madre. A ver, voy a salir de la tienda. No quiere, hermano. Solo a mí me presta un... Ahí es, creo. Ahí es mi quaker, gente. Definitivamente. Ay, me está... Putazo. Cuando entra a la tienda se me desaparece, hermano. ¿Por qué, eh? Ahí es nuestro quaker. Muy lojera. Enfren, ¿cuánto te llevo? Dame 250, Pedro. Rota, Pedro. Ah, no, espérate. Vamos acá, vamos acá. ¿Qué es esto? Muy bien. No, no. ¿Qué dice? No, ¿qué es esto? Ya estoy con el OVNI. Ah, con este zapatío también de jugar fútbol. Un ratito. Reyes, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Oye, mi teléfono es el OVNI. Espera, espera. A mí me rotan. ¿Qué tal? ¿Hay fiesta, amigo? Uy, 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 Uy. ¿Dónde, ah? No, porque están cambiando, se decía. Sí, yo venía a comer mi ropita, ¿dónde? Mira, Bruy. Chill, todo chill. Mira, 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 mira. Muchas gracias, señor Bruy. Gracias. Ah, le queda muy bien ese movimiento, señorita. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo va? Mira, todo es de amarillo. Vamos a jugar en el show. De amarillo patito, ¿no? Una presentación, pues, ¿ah? ¡Ten, 250! Ah, bien ahí, bien ahí. ¿Cómo se parió? No, pese, ahí está prohibido, pe, man. Pero ya, pe, preciente una flaquita, pe. ¿Qué estás? Pero este guache, pe, guache, ¿cómo viste? Ese guache es pavo. No, 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 no. Mira, no tienes dinero, no has pagado tu ropa. No tengo nada ni pa' tragar, mano, puta madre. Todo pasa dinero, ¿eh? Presta, pe, tú eres mi cuaker. ¿Pero tienes celular o no? Uy, esa bandida, man, no tengo ni pa' tragar. Nada, nada. Pero mira, yo no tengo nada con la flaquita, no sé si quieres hacer tal vez, no. Ni mi carro, no tengo nada, ni mierda. Ya, métele, métele flora mientras que me traen un fondo. Ya, 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 pero así, man, esta facha así, que parezco a este cantante de música folclórica, mano. Espera, espera. Oso, mano, oso. ¿Qué fue? Tres la caña, mano, el carro, nuestro carro, nuestro carro. Sí, desaparecí, mano, estaba aquí. Oye, ¿nuestro carro? Está malo. Ahí está, 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 ahí está. Un cero, que presenta a esa flaquita, puta, me la bajas. Quita pa' el carro, mano, ahí está. Oye, ¿tú eres admin? La verdad, así. Amigo. Dime, ¿qué pasó? Tú eres admin, ¿no? ¿Qué es admin, señor? Sí, off roll, pe, off roll. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Dime, preg. ¿Eres o no eres? Sí, soy Brooklyn, dime. A ver, puedo comprobarlo. Puta, lo cuchillo al oso sin querer, hermano, perdón. Ah, ya, sí eres, sí eres, sí eres, ya. O al oso levanta, lo pe, se fue sin querer, quería comprobar, quería comprobar. Porque a veces uno, uno dice que, que es admin, soy admin, lo cuchillo, y no, después están reportándome. Bien, bien, Brooklyn, tienes tu poder fuerte. Escúchame. ¿Cómo estás tú cuando? Oh, escúchame, Brooklyn, mi carro, pe. Yo tenía mi carrito en la anterior ciudad. 6-2, ¿no? Sí. No vanes, pe, puta madre. Ya, ya, estamos aquí, mira. Junto al limpi de la ciudad, estamos terminando un roll. Ya. Terminas tu roll y te buscamos. Ya, pe. Sí, sí que tenías un carro antes. Sí, por favor. Ya, pe, por favor. Te doy, ya. Oh, escúchame, un mp a tus reales rolls para venir a regalar siempre. Yo también quiero tontear, pe, dame poderes para estar como un tío así hueveando. Acuchillar y revivirme, ¿puede ser? Esto me encanta, mano, mira. Esto es lo que me gusta, mano, esto es lo que me gusta. Esto es lo que necesito, ¿puede ser? Sertuoso. Por los viejos tiempos, yo me acuerdo que tú eres un veterano del GTA. Hace tiempo, pe. Brooklyn, nunca me olvido. Ya, ya, para estar comunicados, ya. A ver, apunta, a ver. Apunta, apunta. ¿Cómo está el patrón o el potón? ¿Cómo es? El patrón, el mash, mash, berraco. Ya, 8 a 10. Acá hay uno, un bigotón. ¿Quién? Mano, a ese quiero centrarle, ese conchazo, madre, hermano. A ese le tengo hambre aún. Ahí se lo quiero centrar, hermano. Es que armar el ejército, Brooklyn. Ya, 8 a 10, 15, 8 a 8. O yo, en el anterior servidor, tenía 20 millones, hermano. No, Brooklyn, ¿te das cuenta que llegó el fara real o no? 8 a 10, 15, 8 a 8 a 8. ¿Qué fue? ¿En serio? ¿No viste esa nota? ¿En serio, güey? Gracias, Alejandro. Genek por las estrellitas. A una tal Beba, que la voy a chapar ahorita. Puta, se para. Ojo, hermano, te digo. 8 a 10, 15, 8 a 8, ¿no? 8 a 10, 15, 8 a 8. He comenzado. 8 a 10, 15... Puta, no. ¿Me enviaste? ¿Te llegó un mensaje? Pon el Large Telfix, así. ¡Uy, ya! Brooklyn, ya. Ahí está agendo. Ya, me voy a un rato, te mando un billete. No te preocupes. No pasa. Y ahorita esa nota si quieres. Ya, gente. Tenemos el contacto de un admin. Oso, y la flaquita. ¿Dónde estás, Funguis? Estaba iniciando. No tenía que me escuchar. No miraba nada. Agarrota la flaquita, Fede. Ya, ahorita me va a dar. Ahorita me va a dar. Estamos ganados, Oso. Uy, esa flaquita. Buenas, buenas. Llegó el patrón, chicas. Oh, no. Vamos a comprarnos ropa. No, no. Vamos a comprarnos ropa, Fede. Oso, vamos a comprarnos ropa, Fede. ¿Vas a comprarnos ropa? Sí. Al final no me compré ropa. Cuidado. Te pasa mal, Fede. ¿Dónde estás, Queso? 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 ¡Puta, todo el día, Faraón! Te veo hasta en la caca. Ahí voy. Espérame un rato, estoy sacando plata. Voy a sacar plata. Gente, saco plata para empezar el rol. ¿Qué? Saca tu billete, mano. ¿Para que te compre ropa? No puedo chupar mi hueso. Me la baja, gente. Siento que como con ustedes. Y me critican porque como como chancho. ¿Por qué, ah? Ya, gente, retiramos. ¿Cuánto? 5.000. ¿Cuándo tengo mi banco? El oso envió una platita. Uy, 3.000. Tengo casi 400.000. ¡A la mierda! ¡Ya te! Lo voy a expedir fierro, Pehuevón. Vamos, oso, vamos. Eres, ¿no? Oso, digo. Ahí le pido, ahí le pido, ahí le pido después a Brooklyn. Pues sí. Luego le chupo el ganglio, este. Tranquilo, oso. Y dame a la tiendita. ¿Dónde estábamos, oso? ¿Dónde estábamos? Ahí está nuestro causa Funwis. El pavo de pavos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tu propia conciencia te dice que comes como chancha. Come tranquilo, potón. Tienes que alimentarte. Claro, Peh, pero no puedo. Me come un ratito y se van 100, 200. Me quedo con 10 viewers. No, no, cuidado. Oh, señor. Más allá, Peh, estoy cambiando. Más allá. Acá yo también. Pásame, Peh. Ya, tiene ropa. A ver, empezamos. Camiseta. Listo. Torso. Camiseta. Estoy con cero, ¿no? Ya. Ahí te agrego. Zapatos. Gracias por las estrellitas. Eric Raúl, te mando un beso, mi king. Señor Matone, disculpe. Alfredín, no. Alfredín, empeza mi plata. 790. No empuje, por favor, señor. No empuje. ¡Qué mierda! ¡Calla la boca, imbécil! ¿Qué tiene ese malcriado? ¿Qué tiene? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? No sé, hermano. ¿Qué tiene? ¿Tú haces mi tienda, pues, hijo? Me están matando. ¡Taca, cerrada! ¡Taca, me empuja, peh, huevón! Ahí está. ¿Qué pasa? ¡Ay, guarda, guarda esa! Alfredín. Tranquilo, muchachos. Tranquilo, no pasa nada. Déjame comprar mi ropa, por favor. Acabas una pega más que tu, huevón. ¿Qué tal? Ay, Dios. Me están matando hace rato en círculo. Perdón, me estoy aquí. Hace como 100 tiendas de ropa en la puta ciudad. Y vienen acá a hablar. ¿Qué pasa? ¿Para qué vienes, peh, poh? ¿Para qué vienes? ¿Para qué vienes, conchato? ¡Ay, no me empujen, puta madre! ¡No me empujen! ¡Puegú, no! ¡No! ¡Anda ya, peh, huevón! ¡Anda para allá, peh, huevonazo! ¡Oh, conchato madre! ¡Oh! ¡Oye, qué tienen! ¡Cordos! ¡Conchato mare! ¡Fraig, no está muero! ¡Chucha, ahí me sale la gruesa, tú, sonso! ¿Qué pasa? Tranquilo. ¡Oh, mire ese que tiene cuchillo! A mí le que tiene cuchillo. ¡Oh! ¡Ahora le daron esa concha de sumare! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿A quién amenazas tú, conche? Tú me quieres dar vuelta. ¿Qué pasa? ¡A mi me estoy haciendo algo! A Puedes decirlo así UUUUUUUUU- Yo te estoy destruyendo un chico Un chico No me frega mi no no seas idiota Estoy cambiándome No, 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 no El Freiken es un imbécil Me mata rob Rob me mata rob ¡Gama la gente! ¡Gama la gente! ¡Gama la gente! ¡Gama la gente! ¡Te vamos a subir! ¡Chai, tu mare! Mano, rompí mi cuaque, era un... ¡Chai, tu mare estoy en el este! ¡Chai, tu mare! ¡Chai, tu mare! ¡Chai, tu mare! ¡Chai, tu mare! ¡No sé qué hacer! ¡Chai, tu mare! ¡Todo se ha muerto! Ese es el que me mató hace rato, gente, ¡tá huevón, mano! Ese me mató hace rato, ese conchazo, Mario, gente, ¡tá huevón! Mano, ¿qué hago? ¿Si regreso? ¡Chai, tu mare! ¡Chai, tu mare! ¡Chai, tu mare! ¡Y mi cuchillito, mano! ¡Hacemos magia, mano! ¿Qué fue? ¡Pato, pato, pato! ¡Llegó tu chaleco! ¡Llegó tu chaleco! ¡Uy! ¿Quién eres? ¡Repórdate! ¡Jesúsito Tele! ¡Nada, madre! ¡Nada, madre! ¡Nada, madre! ¡Nada, madre! ¡Nada, madre! ¡Nada, madre! Te perdonaste, ¿ah? ¡Qué ha sido de tu vida! ¡Nada, siempre fui real, siempre fui real! ¡No, cambiaste, viejo! ¡Ara te fuiste a ver a Fonseca! ¡Ja, ja, ja! ¡Nada, madre! ¡Siempre real! ¡Bum! Ya creciste Me alegra haberte crecido Yo fui parte de tu infancia Eso es lo que me alegra Oh, ¿qué pasó? Claro, claro Eso no es lo antiguo, gente Yara, cómo ha crecido Su voz está madura Uy, ¿qué ha pasado acá? MS Este cuchillo de mierda No se guarda El MS juntaba todo O no se guarda el cuchillo O no se guarda No se guarda el cuchillo Mano en la tombería Pues en la tombería Jesúsito, aguante Rompemos, rompemos, rompemos Rompemos nuestro quaker Ay, papi ¿Tienes comida para que me regales? Nada, viejo, nada Está chivado, ¿la tienes comida para que me regales? Su BP, fungüis Fuente el oso El oso Venga, ese cuchillo va a mí Tarao El oso Ay, no sé dónde Tarao Oso, vamos Los ha matado también, creo No, acá está Bueno, su cachorro lo oso cambió, mira Está más fachero Oso, que fue tu cachorro, a ver Se aplanó tu cachorro, a ver Mano, ahí está mi cachorro Uy, esa moto corre Sí, esa moto corre Con esta moto vamos a sacar la concha Fungüis, ¿dónde estás? Hay que esperar a Fungüis, Jesús Soy Paco Ricchetti Esperemos a Paco Ricchetti Fungüis Ya, ya, ya Que te reviene, te revojemos de una Qué grabozo, ¿y esos muertos, mano? ¿Qué fue? Básame el plan, tope Frank, quiero alargarme Oso, ¿tú crees que van? Sí, van Hacia mí ¿Empezó así o no a golpear? No, 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 no Ese empezó a golpear No, 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 no Estás bien vestido, puta madre Está bien, mano, y al araco La cara, no cree que sea real Este es tu gucchi, tu gucchi gan 1.90, 1.90 Ya Uy, ¿qué ha pasado? Ahí, ahí vengo El objetivo faraón, faraón, mi king A faraón, mano, a faraón nos damos vuelta A faraón nos damos vuelta Seco, lo vamos a tener, hermano Ya, ya, junta, junta, junta a la grupo Ya, lo va a Gjordian, lo va a Gjordian Oso, recoge a Fungüis ¿Cómo estás? Hola, Harles Hola, Eric Saludos a toda gente, compartiendo, dejando su like Dejen su like, gente, vamos por eso, 2000 likes Ya lo viste, ya lo viste, ya lo viste Seco, mano Fumis, al toque, ¿eh? La siguiente Ahí está el faraón, ahí está el faraóso Te lo viste, ya lo viste ¿Tiene fierro? No, no lo digo No, no, hace rato hubiera sacado No, no creo Un pata, vi que tenía fierro O sea, no me acuerdo su cacharro, mano Lo cagaron a Faraon dice Por otro lado recién me notificó cuando ya me iba a jatear con Chasumare Miller firme Hola Eliseo, saluditos Ya estoy, ya estoy Están disparando vos, están disparando estos perros ¿Quién, quién? Ya estoy pacharaco Está allá, 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 allá ¿Te disparó? ¿Te disparó? ¿No pasó? No, no, a mí no, a mí no Fumo y sube Soplon Tombo soplón Soplon Hola, hola, hola Uy, corre, corre Uy, por favor, si te logra en la moto Esa flagueta está sola Ahí es tu juguera, dices Ya, mano ¿Tú crees? ¿Para qué te pregunto, mano? Ahí es ¿La conoces? No, mi rey, pero tú Uy, no, está con eso Está con eso, mierda Está con esos perros, va A ver, pulséatela, pe Pero no creo, mano Está con el faro aún Está complicado ahí mi cuacra Sí, mi hermano Está difícil Sí, 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 sí Ay, sí Ay, sí Ay, sí Ay, sí Colabora con la fraca Colabora con la fraca No sé qué está que vender A ver Está poniendo chiste, creo Señorita, está vendiendo algo Disculpe, por favor Acá yo compro Sí, te voy a comprar tacos Acá yo compro, yo compro Dale, dale, todo bien A ver Acá taco para todos los muchachos A ver Número 32 32, 32, sí Señorita, la Pikachu La Pikachu Señorita, taco para todo ¿Cuándo cuesta el taco? Número 69 ¿Cuándo cuesta el taco, señorita? El número de la suerte O próximo Está, muchas gracias ¿Qué le pasa, mi príncipe? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Con mis tacos? Acá damos con el pelado A ver Escuche, son cinco tacos No son ganos picantes Que el pelado se repara de mano acá O próximo Uy, qué bonito el picante ¿Qué más propina? Ope, ¿qué eres tú? ¿Potón? ¿Soy yo, P? Ja Uy, qué rico Pelado, mete la cabeza ahí Ja ¿Quieres el Pikachu como almohada? Aló, Brooklyn, mi quaker ¿Qué fue? Quiero dar un besito al Pikachu ¿Puede ser? ¿Qué fue, Brooklyn, mi quaker? Aló, Patón ¿Qué fue? Ya hablé con el Supremo ¿Qué dice el Supremo líder que hay Osama? Se desocupa y vamos para inundar tu carro Uy, de una, por fin, mi quaker, he hecho listo ¿En cuánto más o menos? ¿En 15 minutos? Ya, listo, listo Te espero, 15 min Sí, sí, da tus cosas nomás Oye, conseguía, te vuelvo a llamar o no Chévere Chévere Oye, saca tu carro, mejor, hermano En moto yendo como eso Parecemos pavos ¿Qué tal, chicos? Estoy vendiendo esta moto Estoy vendiendo esta moto Mil soles, mil soles, al toque aquí me dan mil Por esta moto Es pelado, es pelado, es pelado Es pelado Chicos, chicos, chicos Mil pesos, dice culo Patón, dice que ahí tú no hay mamas Mil soles esta moto, ¿quién compra? No, bota la moto de allá, mira la que está ahí ¿Mil soles? Te la vendo, Issa, te la vendo No la quiero, sacala de ahí Entonces, lárgate, puta mare Chócala, imbécil Mil lucas Ah, ya, que la choques ya Claro Chócala de ahí Hasta que chocó Chócala, chócala Bótala nomás Sube, bótala, bótala más allá Ahí déjala nomás Un poco más allá, para que no estorbe Ven ¿Yo? Ajá ¿Dónde pega? Yo no sé Ah, sí, 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 sí Uy Perdón No pude verlo, perdón Mira Estás en la entrada de los carros P, oye, chico ¿Qué tienes? Disculpa Estás en la entrada de los carros ¿A quién le dices eso? ¿A quién le dices eso? Ya parado, 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 parado sin polo, está huevón, pedrón ¿Quién? ¿Quién? Este es el drone, el drone, está huevón Ven, escúchame, ven, subete, tú no da moto, tú no da moto, subete, subete, ahí está Sí, subete Tú no, pelón Se largó esa mierda, mira Ese próximo es rápido Ese próximo es rapidito Ese minotauro es rápido Bueno, guarda tu moto, guarda tu moto, guarda tu moto, nos vamos en carro A correr, check A ver, en... 2 de funwis Apúntamelo, bro Uy, ya ¿Qué? 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 Vamos a ver, ya Rápido, funwis ¿Qué? ¿Estás sin plata, sin nada? Tengo 90 pesos ¿Serrucho? No creo 2, 9, 8 Nooo ¿Qué? ¿Qué? ¿Serrucho? ¿Serrucho? 2, 9, 8, 3, 3, 6, 9 ¿Serruchando al botón? Uy, esta me acuerdo no hace caos nada 2, 9, 8, 3, 3, 6, 9 Opa, opa, opa Siguiente, no importa si apunto también yo 2, 9, 8, 3, 3, 6, 9, ¿no? 3, 3, 6, 9, sí ¿Qué? ¿Gato cubo dices? ¿Gato cubo? Este conchazo, madre, bro Oye, se tropezo el admin ¿Te llegó? ¿Te llegó? Sí, me llegó una hija Uy, ya es por allá listo Acá es mi 4, a ver Sí, carrerita, tu osito Y ya, a ver, vamos hacia el próximo Deja de presumir tu carro, repa Deja de presumir tu carro No pisen ¡A ver, qué más! Quítame el carro, quítame el carro Quítame el carro Va, va, va Carrerito, sí, tu carrerita Está en chucha, soy A ver, va a probar el confort Si tiene confort tu carro Tengo que tener confort Para subirme de copiloto, pa' probar si tiene confort A ver, pa' que pruebe los asientos, pe, pa' que pruebe los asientos Pa' que haga carrerita con mi oso ¿Pero, ¿no? ¿Pero es que? Carrerito, no, carrerita Pe, el de copiloto Yo de copiloto, pe, ya Carrerito, ustedes dos, pe, yo no tengo carro Ya, pe, llévalo, llévalo Pe, nunca subí un carro así, por favor No creo que seas cagón Oye Cagón eres, ¿no? Cagón, cagón No creo No creo Presta, pez Oye, el kuno, el kuno es el que no abra su puerta El kuno es el que no abra su puerta No, el kuno No nos cabe, no nos cabe Presta, pez Ya, empezamos la carrerita, carrerita, carrerita Oso, párate Carrerita desde acá Carrerita desde acá Carrerita desde acá Pero párape, oso Y hoy de copiloto, y hoy de copiloto ¿Cuál oso? Yo no soy oso No, el otro es el oso Oso Oso, carrerita, vamos acá Acá Y hoy de copiloto acá Vete, que te cargue un poco de la moto Abre, pez Tú le vas a ganar No, no se puede Acá este no aceptás Peloto, si este no aceptás Oye, si tienes dos días, oye No seas burro, ¿qué tienes? Al toqueo de uno, oye No le hablas, oye Soy yo el que te llevó hasta en la moto Soy yo el que te llevó hasta en la moto Yo sé, yo sé Pero sé que no quiere sacar el carro ¿Qué? Si sabe, si sabe, Frank Ya, yo sé ¿De qué? Hasta a distancia, espero Oso, ya pez Cabro, man Ese es cabro Ese es cabro, a mí que lo tocó a su tío, mano Hacerse la cachai, chibolo Hacerse la cachai, chibolo Hacerse la trago a uno Es así, no le trae recuerdos, pues, mano Ya, carrerita conmigo, oso, bájate Carrerita conmigo Permiso, permiso, permiso Ahí está, Jesús está manejando Chócalo, 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 mano No, no, no No, 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 está disparando Oso, estás a una Tú me estás dividiendo a una, Oso Estás dividiendo a una No, 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 no Permiso, permiso, permiso ¿Quién disparas? ¿Quién disparas? No, no, no Oh, oh, ¿qué tiene? Métele, métele, métele Va a ser, va a ser el barresti Ah, madre, me metió un No, me va a meter un esto Me va a hacer el TH, me va a hacer el TH Me va a hacer la cagada Llevo su carro Llevo su carro No, me va a hacer el TH Uy, muerta, mano Arriba, no, arriba Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano ¿Me aseguro? ¿Me aseguro? O ese TH es una basura Sí, toque fue, mano Soy rabi ¿Ve? Sí, víctima Ah, chucha Sí, sí ¿Ve? Ya sabes, ya sabes Se vivió en la cara Ya sabes, es asesino, es asesino Choro, es chorro ¿Así? Así Ya, ya, no es igual Gracias, amigos